Hoy vamos a establecer nuevamente, habilitamos nuevamente este consultorio veterinario. Doctor Javier Aranda, muy buenas tardes, bienvenido. Y hay un tema que nos viene preocupando y mucho. Recién hablaba la psicóloga del deporte, de la importancia, ¿no? De que nos mantengamos con un ritmo, ¿no? De que hagamos alguna actividad física. Pero hoy tenemos que hablar de nuestras mascotas y también ligado a esto porque se está detectando un gran sedentarismo en muchos de nuestros animales y tiene que ver tal vez con nuestra propia calidad de vida. Exactamente. Bueno, buenas tardes, Joana, José, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco del sedentarismo en las mascotas y cómo viene ligado a nuestro estilo de vida, ¿no? Hoy por hoy todo el mundo trabaja generalmente para tener una plata extra y el tiempo que se le dedica al trabajo es mucho más prolongado que se dedicaba antes. Entonces eso es uno de los factores que tenemos que afecta a la crianza y a la forma de vivir de nuestras mascotas. El poco ejercicio físico del tenedor responsable o del propietario de la mascota también tiene mucho que ver. Si tenemos una persona que es sedentaria, vamos a tener un animal sedentario. Ejemplo, la OMS dice que 1,9 millones de personas en el mundo mueren por falta de ejercicio o hacer alguna actividad física, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta siempre en el momento de los ejercicios vamos a tener en cuenta la raza del animal. Obviamente no es lo mismo salir a hacer ejercicio con un boxer, ¿sí? O con un ovejero o con algún otro animal que un bastín napolitano que necesitan un poquitito menos actividad, pero sí necesitan actividad. Vamos a tener que tener siempre presente la característica que no se vuelvan sedentario, que estén con nosotros todo el día en la casa no significa que no juguemos con el animal. Y una de las particularidades es que este sedentarismo se da en las ciudades. Por ejemplo, hay animales que viven en departamento que no tienen un lugar donde correr, donde jugar, entonces se vuelve sedentario. Y esa característica va ligada siempre a los hábitos alimenticios de las personas que los tienen, que los crían. Ejemplo, una persona con sobrepeso vamos a tener un animal con sobrepeso. ¿Por qué? Porque la persona con sobrepeso no sale a caminar. El animalito no va a salir solo a hacer su rutina de ejercicio, por ende nosotros vamos a estar obligados a caminar con nuestro animal y obviamente nos va a hacer mucho mejor a la salud. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque a la larga no va a traer problemas. Por ejemplo, la obesidad en los perros, que es un problemón. Hoy por hoy un 40% de los animales atendidos en las clínicas veterinarias tienen obesidad. Ahí estamos viendo un cuadro donde vamos a ver el score de la condición corporal de un perro. Van a ver del que está extremadamente delgado al que está con sobrepeso. Ahí tienen las distintas características. Vamos a ver el que está extremadamente delgado. Se le notan los huesos, se le notan las saliencias óseas, se le nota lo que es las costillas. En la parte del medio vamos a tener el peso ideal, donde el animal no tiene esas saliencias óseas, pero tampoco está excedido de peso. Vamos a ver que la contextura del animal es armónica, que nosotros podemos tocar los huesos por debajo, pero sin buscar dentro de la grasa. Ahora, la afectación de tener un perro sedentario que se transforma en obeso, ¿la afectación es similar a la del ser humano? Sí, sí, sí. Por eso te decía, un 40% tenemos de animales que son obesos. Y el principal problema que vamos a tener es problemas cardíacos, diabetes, porque mucha gente no sabe que en los perros también se produce la diabetes, que es un problema metabólico. Y problemas articulares. Vamos a empezar con una artrosis, una artritis, perdón, que es la inflamación de las articulaciones y después va a llevar a una artrosis. El mismo proceso que tenemos en las personas la vamos a tener en las mascotas. Recordemos que las mascotas por el periodo de vida que tienen mucho más corto, las enfermedades van a ser como mucho de un desarrollo mucho más rápido. Por eso es importante tener a nuestros animales a la raya, como siempre le digo, en la cuestión de peso. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a crear cinco pasos para tener en cuenta, para que no lograr ese sedentarismo en nuestro animal. Nosotros somos los principales responsables. Recordemos que la tenencia responsable es tener bien al animal. Si nosotros estamos bien, el animal va a estar bien físicamente, lo digo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a crear hábitos de salud desde cachorro. Lo vamos a ir acostumbrando a una salida, dos salidas, tres salidas. Lo recomendable son tres salidas de unos 20, 25 minutos por día. Ejercita el animal, ejercitamos nosotros y lo mantenemos a raya con sobrepeso. Recordemos que muchas veces las familias dentro, cuando estamos almorzando, viene y se nos acerca el perro, le damos un bocadito, le damos un pedazo de pan, le damos esto, lo otro. Y lamentablemente eso va llevando a que se vaya generando esa grasa que nos va a dar el sobrepeso. Doctor, por último, consultarle respecto de las razas. Hay algunas razas, bien señalaba usted, que requieren un poco más de actividad. ¿Cómo saber qué cantidad de actividad o qué cantidad de caminata, por ejemplo, está recomendado para tal o cual raza de perro? Más que la raza, yo apuntaría un poco más a la edad. ¿Por qué? Porque a los 7 años ya un perro pasaría a ser geronte, por eso vienen alimentos específicos para animales de 7 años o más. Tenemos que ver que el animal con esa edad ya va a empezar a tener problemas en las articulaciones, en los huesos, va a haber como más dolores, no va a haber tanta movilidad. Por ende, el ejercicio que vamos a ir haciendo con nuestra mascota va a ir variando en tiempo y en distancia. No es lo mismo un perro de 2 años que un perro de 7 años, que lo vamos a hacer caminar a un perro de 2 años, le vamos a hacer hacer un kilómetro y medio, supongamos, que un perro viejito. Entonces vamos a ir bajando un poco los decibeles. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que siempre lo repetimos, es con temperaturas extremas no salir a caminar con los animales, tanto sea calor o sea frío. Sí, porque vamos a tener los problemas típicos de cada una de las etapas. Lo mismo con perros grandes, que no los hagan jugar después de comer porque puede haber un problema que es la torsión de estómago, que eso es una urgencia en veterinario. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo este contacto y a salir a caminar entonces con nuestras mascotas, por nuestro bien y el de ellos también. Exactamente, por nuestra salud y el de nuestras mascotas. Muchísimas gracias. La palabra del doctor Javier Aranda en nuestro consultorio veterinario. Un momento de la pausa brevísima y ya regresamos.